¡Suscríbete al canal! Alguien que me quiere está pensando en mí. Allá afuera, ahí en la cara, ¿de qué nos encontremos? Allá afuera, en algún lugar. Aunque sé que estamos lejos, hace bien pensar que la misma estrellita nos escuche a desear. Y cuando el viento de la noche canta el arrorró, bajo este mismo cielo dormiremos tú y yo. Allá afuera, nos unirá el amor. Y estaremos siempre, juntos siempre, en los sueños tú y yo. ¡Suscríbete al canal!